La guerra de las dos rosas fue un conflicto que tuvo lugar en Inglaterra en el siglo XV, entre los años 1455 y 1485. En esta guerra se enfrentaron dos líneas familiares de la casa de Plantagenet, ambas descendientes de Eduardo III. Estas dos casas eran los York, cuyo símbolo era una rosa blanca, y los Lancaster, cuyo símbolo era una rosa roja. Los York descendían por vía materna del segundo hijo superviviente de Eduardo III, Leonel de Amberes, y por su línea paterna descendían del cuarto hijo, Edmundo de Langley, primer duque de York. Los Lancaster por su parte descendían del tercer hijo de Eduardo III, Juan de Gante, primer duque de Lancaster. En 1399 reinaba Ricardo II de la casa de Plantagenet, hijo de Eduardo de Woodstock, el príncipe negro, que a su vez era el primogénito de Eduardo III. Pero el primo de Ricardo II, conocido como Enrique Bolinbroke, hijo de Juan de Gante, duque de Lancaster, se enfrentó a él y lo mató coronándose como Enrique IV. Sería el primer rey de la casa de Lancaster. Tras este rey vendría su hijo Enrique V y su nieto Enrique VI, y sería durante el reinado de este último cuando la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, que había comenzado en 1337, llegaría a su fin. Para entonces Inglaterra había perdido casi todas sus posesiones francesas y entraba en una gran crisis, hambre, enfermedad, pobreza. Del fracaso de la guerra con Francia se culpaba Enrique VI, que era débil, influenciable e incapaz de gobernar. Era manipulado por sus consejeros y su esposa, la reina Margarita de Anjou, que para colmo era francesa. Y si todo esto era poco, Enrique VI sufría problemas mentales, lo que en ocasiones le mantenía impedido y fuera del gobierno durante meses. Ante la situación, los York pretendieron acceder al gobierno siendo ellos quienes influyeran en el rey. En 1453, el rey entró en una de sus crisis y Ricardo, tercer duque de York, fue nombrado protector del reino. En octubre de ese mismo año nació el heredero, el príncipe Eduardo de Lancaster, y Ricardo fue elegido regente, lo que significaba que la reina era apartada del gobierno, creciendo por ello las tensiones entre los Lancaster y los York. Por si no fuera suficiente, cuando el rey se recuperó meses después, apartó a Ricardo del mando, lo que provocó que ambas partes, Lancaster y York, se enfrentaran finalmente en la batalla de San Albano de 1455, considerada como el inicio de la guerra. San Albano fue una batalla de media hora que dio una victoria completa a Ricardo de York, quedando de nuevo como protector. El rey, que había resultado herido, quedó bajo su control en Londres. Con el tiempo, intentó una reconciliación entre las partes, pero lejos de conseguirlo, a partir de 1459, la reina Margarita buscó aliados y se sucedieron diferentes enfrentamientos. La batalla de Bloorheath, en septiembre de 1459, con victoria para York, y un mes más tarde, Latford Bridge, donde los York fueron derrotados. Ricardo tuvo que huir a Irlanda, y su primo y aliado más importante, Ricardo Neville, conde de Warwick, huyó a Calais, en Francia. En 1460, Warwick regresó sabiendo que podía reunir a sus seguidores en el sureste del país. Y así, Ricardo de York, conociendo que tendría preparado a su ejército, volvió de Irlanda para enfrentarse a los Lancaster en la batalla de Northampton, en julio de 1460. York venció y obligó al rey a nombrarlo su heredero en el parlamento, en el llamado Act of Accord. De este modo, el príncipe Eduardo quedaba fuera de la línea sucesoria. Su madre, la reina Margarita, no podía consentir tal cosa y acudió a reunir fuerzas en el norte. El 30 de diciembre tuvo lugar la batalla de Wakefield. Ricardo resultó muerto, y su cabeza quedó expuesta en las puertas de la ciudad de York. Llegado a este punto, su hijo Eduardo, que por cierto se llamaba igual que el príncipe heredero, se convirtió en el cuarto duque de York y reclamó el trono de Inglaterra. Esto dio lugar a dos batallas, y mientras Eduardo de York combatía en Mortimer's Cross, el resto de sus fuerzas eran derrotadas en la Segunda Batalla de San Albano, en febrero de 1461. Los Lancaster lograron rescatar al rey, Enrique VI, presente en la batalla como prisionero de Warwick. A pesar de esta victoria, Eduardo de York consiguió llegar a Londres, donde le abrieron las puertas y fue proclamado rey en la asamblea de Clerkenwell, de modo que nos encontramos con dos reyes al mismo tiempo. Con dos reyes no podía evitarse una nueva batalla, la Batalla de Tauton, en marzo de 1461. Conocida como la más sangrienta batalla que ha tenido lugar en suelo inglés, las crónicas hablan de 200.000 combatientes, aunque se calcula que en realidad lucharon unos 50.000 hombres. La victoria fue para Eduardo de York, y el rey Enrique VI, su mujer, y el heredero, Eduardo de Lancaster, tuvieron que huir a Escocia, de modo que en Inglaterra quedaba como rey Eduardo IV, primer rey de la Casa de York, con Warwick como consejero más influyente. En 1464, Eduardo IV se casó en secreto con Elizabeth Woodville, lo que enfadó a Warwick que deseaba otras candidatas para él, y comenzaron las tensiones entre ellos. Viendo que la familia de la nueva reina, los Woodville adquirían más y más poder, Warwick abandonó el bando de Eduardo IV y se pasó a apoyar a los Lancaster, uniéndose a la reina Margarita en Francia para restaurar a Enrique VI en el trono. Enrique VI, por otro lado, había regresado de Escocia en 1465 para recuperar la corona, pero había fracasado y estaba prisionero de Eduardo IV en la Torre de Londres. Ya en 1470 y del lado de los Lancaster, Warwick invadió Inglaterra con ayuda económica del rey francés, y Eduardo IV de York tuvo que huir junto a su hermano Ricardo de Gloucester, futuro Ricardo III, a Flandes, que entonces formaba parte del ducado de Borgoña, rival del rey de Francia. Los borgoñones tenían buenas relaciones con los Lancaster por el comercio de lanas, pero los Lancaster se habían aliado con Francia. Por esa razón, los borgoñones ayudarían económicamente a los York en sus planes de regresar a Inglaterra. Enrique VI fue rescatado de la torre y recuperó su trono, aunque era realmente Warwick quien de nuevo manejaba los hilos. Warwick era llamado el hacedor de reyes. Enrique VI, sin embargo, mantuvo la corona solo unos meses, porque mientras Margarita y su hijo, el príncipe Eduardo de Lancaster, reunían un ejército en Francia para fortalecer la posición del rey, Eduardo IV de York regresaba en marzo de 1471 con el apoyo de los borgoñones. Otra vez encontraba las puertas de Londres abiertas y de nuevo encerraba al rey Enrique VI en la torre. El 14 de abril de 1471 tuvo lugar la batalla de Barnet, 15.000 hombres en el lado de Lancaster y entre 10 y 12.000 en el lado de York. La victoria fue para York. Warwick murió en la batalla y su cuerpo desnudo fue expuesto en la Catedral de San Pablo, en Londres. Ese mismo día llegaron de Francia la reina Margarita y el príncipe Eduardo, reuniéndose con sus apoyos en el norte. Sin embargo, la derrota de Barnet supuso un duro golpe para los Lancaster que pudo sentirse en la batalla siguiente. Eduardo IV, reforzado por su victoria en Barnet, persiguió a las desmoralizadas tropas de los Lancaster y las obligó a combatir en Tewksbury el 4 de mayo de 1471. El príncipe Eduardo fue asesinado, así como aquellos que intentaban huir, incluidos los nobles que se habían acogido a sagrado, es decir, buscado protección en la abadía del lugar. La lucha fue tan sangrienta que aún hoy existe una zona conocida como Bloody Meadow, Prado Sangriento. Esta batalla supuso el golpe decisivo a la causa de los Lancaster. No sólo murió el heredero, sino que además su padre, el rey Enrique VI, que seguía encerrado en la Torre de Londres, fue asesinado días después, lo que hizo que muchos lo consideraran un mártir. Acabando con la vida de ambos, terminó el reinado de la casa de Lancaster, sucediéndose 14 años de paz con los York en el trono. A pesar de ello, tras la muerte de Eduardo IV de manera prematura en 1483, las cosas volvieron a complicarse. Heredó la corona a su hijo Eduardo V, de tan sólo 12 años, y Ricardo de Gloucester, su tío, fue nombrado protector. Sin embargo, el matrimonio de Eduardo IV y su esposa Elizabeth Woodville se puso en tela de juicio, lo que deslegitimaba al niño Eduardo. Su coronación como Eduardo V nunca tuvo lugar, y sin saberse las circunstancias, ese mismo verano desapareció de la torre junto a su hermano menor sin dejar rastro. Ricardo, su tío, fue coronado como Ricardo III el 6 de julio de 1483. Dos años después, un nuevo personaje aparecía en escena. Era Enrique Tudor, que desde el exilio regresaba a Inglaterra, pretendiendo la corona por descender de Eduardo III de Plantagenet, a través de su hijo Juan de Gante y los Beaufort, una rama familiar real pero de origen ilegítimo. A pesar de que sus fuerzas eran menores que las de Ricardo de York, reunió a sus partidarios y se enfrentó a él en la batalla de Bosworth en agosto de 1485. Aunque la batalla transcurriría favorable para Ricardo, en un momento dado fue traicionado por dos de sus nobles, uno de ellos Tomás Stanley, padrastro de Enrique Tudor. Con ello la derrota fue inevitable y el rey Ricardo III resultó muerto a manos de sus enemigos. Terminaba, de este modo, la Guerra de las Dos Rosas, y comenzaba con Enrique VII, la era de los Tudor. ¿Nos ayudas a hacer de Academia Play algo grande? A finales de 2015 empezamos esta aventura llamada Academia Play y no nos imaginábamos el éxito y la cantidad de seguidores que íbamos a tener. Muchísimos maestros utilizan nuestros vídeos en sus clases de manera totalmente gratuita y esa yo creo que es la mayor motivación que hemos tenido para seguir con este proyecto. El éxito de YouTube nos ha permitido sacar vídeos con millones de visitas, también nos ha permitido crecer, aparecer en medios importantes, seguir haciendo muchos vídeos para empresas, vídeos patrocinados en nuestro canal, sacar tienda propia con productos de Academia Play, lanzar una app de historia de España. Pero vivir de la monetización de YouTube es complicado a no ser que tengas varias decenas de millones de seguidores. En nuestro caso es todavía más complicado ya que nuestros vídeos requieren una inversión de tiempo y dinero muy elevada y no somos una persona sino muchas las que trabajan en Academia Play. Tenemos muchas ideas nuevas para el canal, ya sabéis que siempre estamos innovando, pues como poder sacar más de un vídeo a la semana o mejorar la calidad de los vídeos, porque queremos crear experiencias de aprendizaje épicas, porque sabemos hacerlo y porque queremos hacerlo. Para ello hemos mejorado las recompensas de nuestro Patreon, una plataforma de micromecenazgo, bendito Patreon, y bien con tres sencillos pasos puedes apoyar nuestro proyecto desde un dólar mensual. Es como si nos invitases a un café al mes, aunque si quieres puedes aportar una cantidad mayor. Nosotros a cambio te ofrecemos una serie de mini recompensas. No es una cuestión de comentarlas todas porque para eso os podéis meter en Patreon y ver qué recompensas obtiene cada uno según la cantidad que aporte. Pero sí quiero comentar algunas de esas recompensas, como son, por ejemplo, ver los vídeos antes que nadie, obtener un montón de imágenes en HD y hacer con ellas lo que quieras, imprimírtelas, forrarte la carpeta, hacerte pósters, camisetas, ponértelas de fondo de escritorio, aparecer en los créditos finales de los vídeos, obtener de manera gratuita 47 podcasts de historia inéditos de Fernando Díaz Villanueva, obtener nuestra app de Historia de España de manera gratuita. Y bueno, eso es todo porque lo que quiero es que te animes y que te hagas Patreon o que te hagas miembro de nuestro canal de YouTube donde encontrarás ventajas equivalentes. Y muchas gracias de antemano por tu ayuda. Gracias. La aplicación cuenta con 47 unidades didácticas, cada una de ellas con un vídeo, un podcast y un texto. Es decir, 47 vídeos, 47 podcasts y 47 textos.